Cari, ¿esto dónde va? Hay cositas en la bolsa verde Ah, vale, churri Mira, te paso que tiras esto en la bolsa roja Vale Oye, cosita, está llena la roja ya Pues ya sabes a quién le toca tirarla, ¿no? Ay, es verdad, Tanti Un besito al rey, un besito al rey Adiós mi vida Gracias, cariño Pichulín Acuérdate de dejar cada bolsita en su contenedor correspondiente, ¿vale? Adiós mi vida